Hay un viejo refrán iraquí que dice así, Si dos peces se pelean en el Tigris, los británicos están detrás. Este proverbio es el resultado de la omnipresente influencia del imperio británico y de cómo causó inadvertidamente problemas antes inexistentes entre amigos y enemigos e hijos y madres. Hoy, la principal potencia imperial es Estados Unidos de América. Y a tenor de lo que voy a contarles en este vídeo, parece que si dos niños se tirotean en las calles de México, Estados Unidos puede estar detrás de ello. Esta no es solo la historia de cómo policías corruptos venden armas a los cárteles mexicanos. Es una historia muy humana sobre cómo funcionan los sistemas y por qué funcionan. Hazte esta pregunta. ¿Por qué estos tipos están tan bien equipados? Averigüémoslo. El caso de Joseph Michael Gill. Funcionarios públicos como Joseph Michael Gill son la razón por la que muchos de estos cárteles mexicanos están bien equipados con las últimas armas y municiones. Cuando abusan de su cargo y del acceso a las armas para ganar algo de dinero extra, dan a los cárteles más poder para sembrar el caos en sus comunidades. En agosto de 2018, Joseph Michael Gill, un agente de la DEA, se declaró culpable de vender armas de fuego ilegales sin una licencia federal de armas de fuego, FFL. Una licencia federal de armas de fuego es una licencia en Estados Unidos que se otorga a las personas que quieren fabricar, importar, exportar o vender armas de fuego y munición. Michael Gill era entonces agente especial supervisor de la DEA y estaba destinado en la oficina de Nogales como parte de la oficina del distrito de Tucson de la DEA. El veterano agente de la ley y su equipo, formado por una docena de agentes, tenían la misión de pescar a los traficantes en medio de la crisis de la droga más mortífera de Estados Unidos. Sin embargo, es una ironía que se sospeche que el condecorado agente especial trabajó mano a mano con algunos miembros de los cárteles mexicanos entregando armas de alta gama. Tras una investigación más detallada, las autoridades descubrieron que Gill solicitó una licencia federal de armas de fuego a la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, ATF, en diciembre de 2012. Pero, posteriormente, retiró la solicitud antes de que se le concediera la licencia. Sin embargo, aunque Gill había retirado la solicitud y no tenía licencia, eso no le impidió comprar armas de fuego a particulares con licencia para venderlas por Internet, utilizando un sitio web de compra-venta de armas en línea. También se anunciaba en el sitio web utilizando su número de identificación oficial. Aunque pueda parecer que se trata de alguien que intenta llegar a fin de mes, estas armas sin licencia pueden acabar en las manos equivocadas, y ser más difíciles de rastrear, ya que no se compraron a través del canal adecuado. Cuando la ATF revisó finalmente sus transacciones en los sitios web de venta de armas, descubrió que el exagente de la DEA había vendido unas 645 armas de fuego en el sitio web, dos de las cuales podrían estar relacionadas con algunos miembros del cártel de Sinaloa. Sin embargo, Gill negó las afirmaciones de que hubiera vendido armas de fuego. El pícaro agente de la DEA mantuvo que los 645 artículos que compró o vendió eran principalmente piezas y accesorios para armas de fuego, como fundas, miras, ópticas y equipos tácticos. También alegó que se le perseguía por ser agente de la DEA y culpó a las ambiguas leyes sobre armas del país. El problema de Joseph Michael Gill comenzó después de que unos agentes de la Homeland Security Investigation, H.A.I.S., que espiaban las operaciones de algunos socios del cártel de Sinaloa, decidieran rastrear dos de sus rifles, semiautomáticos. Los investigadores estaban centrados en atrapar a Balbastro, implicado en el tráfico de drogas en Arizona. Mientras vigilaban sus llamadas telefónicas, le oyeron discutir con un vendedor por Internet que quería venderle armas y rastrearon al autor de la llamada. El rastreo les llevó a un sorprendente descubrimiento que cambiaría el curso de los acontecimientos. Se quedaron estupefactos al descubrir que un supervisor de la DEA estaba suministrando armas a los socios del cártel de Sinaloa. El HSI continuó entonces investigando la red tras entregar a Gill a la ATF, al Departamento de Justicia y a su agencia, la DEA. El 12 de junio de 2016, Gill realizó una compra en línea de tres rifles de asalto de alta potencia en Bud Gun Shop, una armería situada en Lexington, Kentucky. El importe total de las tres armas de fuego ascendió a 1.896 dólares. Estos rifles de asalto fueron enviados a un FFFL en Sahuarita, Arizona, donde Gill los recogió el 18 de junio. El 27 de julio, Gill vendió uno de los fusiles de asalto a un joven. Al día siguiente, un hombre llamado Mauricio Balbastro, que dijo ser socio del comprador anterior, recogió el segundo rifle. Sin embargo, las autoridades creen que las armas están en manos equivocadas y no en las de un joven y su socio, según afirmó Gill. Se cree que los dos hombres que consiguieron los fusiles de asalto son narcotraficantes asociados al cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa es uno de los más peligrosos de México. De hecho, la comunidad de inteligencia estadounidense lo considera la mayor y más poderosa organización de narcotráfico del mundo. El hecho de que la comunidad de inteligencia estadounidense sitúe al cártel de Sinaloa por encima del cártel de Medellín de Pablo Escobar, durante su apogeo debería indicar de lo que son capaces sus miembros. Si un cártel despiadado como el de Sinaloa tuviera acceso a una gran cantidad de estos rifles de asaltos semiautomáticos de alta potencia, la guerra contra los sindicatos de la droga dejaría de tener fin en décadas. Gill vendió a estos hombres los rifles Colt M4L, capaces de disparar balas de alta velocidad y de atravesar los chalecos antibalas de los agentes de policía. El arma es utilizada sobre todo por los equipos SWAT y los soldados estadounidenses. Gill afirmó que no sabía que los hombres eran presuntos narcotraficantes. Como si vender armas de fuego sin licencia no fuera suficiente para poner a Gill entre rejas, mantuvo que se ciñó a los libros durante la venta ilegal. Solicitó sus permisos de conducir y verificó su mayoría de edad y si vivían en Arizona, como exige la ley. Sin embargo, había muchas señales de alarma que ignoró. La primera bandera roja es que los hombres querían armas de grado militar y eso debería haberle alertado de que algo iba mal. Los cárteles necesitan armas de fuego para poner en marcha su negocio y tener en sus manos un arma de grado militar es una ventaja. Pero la codicia de policías corruptos como Gill les haría ignorar estas señales y venderles armas que tendrían un impacto destructivo en ambos países. Por eso, no es de extrañar que más del 60% de las armas incautadas en México y a miembros de cárteles durante masacres o detenciones tengan su origen en Estados Unidos o fueron producidas en Estados Unidos o pasaron por el país. Las empresas de armas estadounidenses autorizadas venden una cantidad significativa de armas al ejército y la policía mexicanos. Sin embargo, estas armas de alguna manera terminan en manos de los cárteles mexicanos. Otra señal de alarma que Gill ignoró al realizar la venta fueron los precios a los que los presuntos socios del cártel de Sinaloa compraron las armas. Gill compró cada arma por poco más de 600 dólares, pero vendió cada una por 1,000 dólares. Esto es comúnmente conocido por la policía y la ATF incluso lo advierte en sus páginas web. Los compradores que pagan de más por un arma o no quieren crear un rastro de papel durante la compra probablemente tienen la intención de utilizarla para un fin ilegal. Incluso como agente de la DEA cuya misión es perseguir a las organizaciones de traficantes y narcoterroristas más notorias que amenazan al país. Gill debería ser consciente de esto, pero parece que nunca le importó. Sus registros telefónicos mostraban varios casos en los que enviaba mensajes de texto a compradores potenciales. Al parecer, incluso se reunió con algunos compradores potenciales en aparcamientos donde les ofreció venderles fusiles de asalto. Si quieres otro de los Colt M4, házmelo saber. Todavía me queda uno. También tengo algunas pistolas y una escopeta policial Remington 870, decía un mensaje de texto. Afortunadamente, al menos uno de los fusiles de asalto que Gill vendió fue recuperado por los agentes fronterizos en Nogales, Arizona. El rifle de asalto de alta gama iba camino de la ciudad de Nogales, en México, un territorio conocido por estar fuertemente dominado y controlado por miembros del cártel de Sinaloa. El otro rifle llegó a México, donde finalmente fue incautado. La tercera pistola se recuperó en el apartamento de Gill, junto con otras 27 armas y varios silenciadores. El río de hierro. Aunque policías corruptos como Michael Gill desempeñan un papel importante en el equipamiento de los cárteles mexicanos con armas y munición, también existen otras rutas por las que se introducen armas de contrabando a través de la frontera mexicana. A lo largo de los años, los cárteles mexicanos han ideado varias formas de asegurarse de que tienen en sus manos armas de alta graduación militar, algunas de las cuales son muy difíciles de sospechar para las autoridades. Por ejemplo, a veces utilizan a mujeres sin antecedentes penales para adquirir armas de fuego en I. U.U. Como estas mujeres no tienen antecedentes penales, ni siquiera una multa por exceso de velocidad, las compras se consideran legales. A continuación, estas mujeres envían las armas de fuego a través de familiares, novios y conocidos que las introducen de contrabando en México en pequeñas cantidades. Según los informes, las armas de fuego que más se introducen de contrabando en México son rifles del tipo AR-15 y AK-47 y pistolas semi-automáticas FN del calibre 5,7. El objetivo de los cárteles son las semi-automáticas. Los cárteles tienen como objetivo las armas de fuego semi-automáticas porque se pueden convertir para disparar como una ametralladora. En otras palabras, los cárteles pueden modificar estas armas para que disparen cientos de balas a la vez. Esto supone una gran victoria para los miembros de los cárteles, ya que las armas se venden en armerías, con licencia estadounidense, con configuraciones semi-automáticas, pero los miembros de los cárteles les dan un mejor uso. En 2007, las autoridades mexicanas incautaron cerca de 4.500 armas de fuego del tipo AK-47 y AR-15 en el país, de las cuales el 30% de las del tipo AK-47 que incautaron habían sido modificadas para convertirse en totalmente automáticas. También revelaron que aproximadamente 3 de cada 1.000 fusiles de asalto AR-15 en el país han sido modificados para llevar la bala de calibre 50, un tipo especial de bala originalmente pensada para fusiles de francotirador que puede penetrar a través de chalecos antibalas e incluso vehículos blindados. En medio de todo esto, sorprende que México cuente con estrictas leyes sobre armas, a pesar de que a los miembros del cártel nunca les falta munición. Solo hay una tienda de armas en todo México y es propiedad del gobierno y está gestionada por él. Poseer un arma en México es un proceso tedioso a diferencia de los EEUU, donde hay más de 50.000 tiendas de armas donde se puede comprar. Es un hecho conocido que las armas estadounidenses muchas de las cuales fueron exportadas legalmente, acaban en manos de cárteles de la droga y fuerzas de seguridad abusivas. Según la Agencia de Control de Armas de Estados Unidos, ATF, más de la mitad de las armas incautadas durante delitos en México y América Latina suelen tener su Oregon en Estados Unidos, alrededor del 70% en el caso de México y el 80% en el Caribe. Este escenario se conoce como el río de las armas que describe el flujo constante o la proliferación de armas de fuego y armamento en la región, lo que sugiere que el ciclo sigue fluyendo. El río de hierro de las armas describe cómo muchas armas de fuego fluyen hacia México y cómo las armas procedentes de estados con leyes de armas poco estrictas en IIUU se envían a ciudades con leyes más estrictas como Chicago, Washington y Nueva York, lo que está provocando más asesinatos en estas ciudades. Si E. E. Kung Tzu no consigue frenar el tráfico de armas a México y más allá probablemente debería prepararse para hacer frente a las oleadas de inmigrantes y refugiados que han huido de sus países de origen y corren hacia las fronteras del sur del país. Para que la venta de armas en el mercado negro a través de la frontera mexicana sobreviviera y tal vez prosperara, los traficantes de armas trabajaban mano a mano con los narcotraficantes. Durante uno de los juicios de El Chapo en Nueva York en 2019, el fiscal describió cómo el exlíder del cártel de Sinaloa movía toneladas de cocaína, anfetaminas y heroína hacia el norte y luego movía camiones cargados de armas hacia el sur. Los fiscales argumentaron que El Chapo no solo compró y distribuyó las armas para su uso personal, sino también para que los sicarios y asesinos del cártel desataran la violencia. Al jurado también se le presentaron pruebas de más de 40 AK-47 incautados en El Paso, Texas, antes de que pudieran ser entregados al jefe del cártel de Sinaloa en México. Las autoridades también recuperaron un AK-47 chapado en oro y tres pistolas con incrustaciones de diamantes, una de las cuales tenía sus iniciales JGL durante una redada en su arsenal personal. En febrero de 2019, el narcotraficante, tras un juicio de 12 semanas en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, fue declarado culpable de los 10 cargos y condenado a cadena perpetua entre rejas. La venta ilegal de armas de fuego está aumentando la tasa de homicidios a ambos lados de la frontera y los traficantes se aprovechan de las débiles leyes que rigen la industria de las armas de fuego en Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos aún no ha creado una ley que prohíba específicamente el tráfico de armas en el país. Además, no existe ninguna norma que impida a los fabricantes vender armas perforantes a distribuidores con prácticas de distribución deficientes. Los traficantes de armas aprovechan esta laguna comprando armas a través de distribuidores privados. Se hacen pasar por coleccionistas y de ese modo adquieren armas sin que el vendedor realice una comprobación de antecedentes o solicite su identificación. Así fue como Hugh Crumpler, un hombre estadounidense, pudo comprar 529 armas en varias armerías y revenderlas para obtener beneficios en ferias de armas de Florida sin dejar rastro alguno. Finalmente, las armas de fuego fueron posteriormente rastreadas hasta un grupo de latinoamericanos y otros 5 tiroteos. Aunque las autoridades mexicanas siempre han culpado a EEUU de la afluencia de armas de fuego a su país, una cantidad significativa de armas legales vendidas al ejército y la policía mexicanos por EEUU. Han sido recuperadas de los cárteles mexicanos. Esto solo puede significar una cosa, las armas vendidas a las autoridades mexicanas de algún modo acaban en manos de los cárteles, una auditoría realizada por el Departamento de Estado de EEUU. En 2009, mostró que el 25% de las armas vendidas legalmente al gobierno en México y América Central terminan en las manos equivocadas. O bien, estas armas fueron robadas a las autoridades mexicanas o algunos altos cargos corruptos, como vimos en el caso de Gernado Gracia Luna, las desviaron a las manos equivocadas. En 2011, el ejército mexicano denunció la desaparición de unas 9.000 armas policiales. En 2008, un fabricante de armas estadounidense de Hartford se asoció con una empresa para producir una pistola super calibre 38 de edición especial. Grabaron la pistola de edición especial con una imagen de Emiliano Zapata, líder guerrillero durante la Revolución Mexicana. Zapata era conocido por su famosa frase «Es mejor morir de pie que vivir de rodillas». En 2017, un asesino utilizó la misma pistola para asesinar a una importante periodista de investigación mexicana, Miroslava Bridge, mientras llevaba a su hijo al colegio. Finalmente, un ejecutor del cártel y un exalcalde del estado de Chihuahua fueron detenidos en relación con el asesinato. Otra posible explicación del equipamiento de los cárteles mexicanos, con armas de grado militar pertenecientes a las autoridades mexicanas, es el alto índice de deserción entre el personal militar mexicano. Entre 2003 y 2009, una cifra preocupante de 150.000 soldados desertaron de las Fuerzas Armadas mexicanas. Para que entiendas mejor las cifras, significa que un octavo del ejército mexicano deserta cada año. Y cuando lo hacen, se llevan consigo las armas de uso militar que el gobierno mexicano les confía. Una parte importante de estas armas con las que huyen los desertores se fabrican en Estados Unidos. Sin embargo, esto no contrarresta la afirmación de que algunos funcionarios mexicanos corruptos podrían estar entregando armas a las manos equivocadas. Aunque todavía no se ha establecido, cabe señalar que ha habido informes sobre una supuesta cooperación secreta entre Estados Unidos y miembros del cártel de Sinaloa. Algo siniestro puede estar sucediendo, ya que el informe con documentos judiciales descubiertos muestra que el propio gobierno de EUU puede haber estado ofreciendo apoyo a los cárteles también. El informe de El Universal En enero de 2014, un periódico mexicano, El Universal, publicó un informe en el que afirmaba que el gobierno de Estados Unidos tenía un acuerdo secreto con miembros del cártel de Sinaloa, uno de los cárteles de la droga más mortíferos de México. Según el informe, el gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo con los líderes del cártel mexicano de Sinaloa y esto ha ayudado a que el negocio de la droga del cártel prospere en el área de Chicago. Una investigación del diario El Universal reveló que el supuesto acuerdo mutuo entre el gobierno estadounidense y el cártel de Sinaloa se produjo entre los años 2000 y 2012. Al parecer, el gobierno estadounidense permitió al sindicato de narcotraficantes el contrabando de drogas por valor de miles de millones de dólares a cambio de información sobre cárteles rivales. De este modo, ambas partes salen ganando. El cártel de Sinaloa consigue derrotar a los cárteles rivales y llevar a cabo sus operaciones sin obstáculos, mientras que el gobierno estadounidense, si los informes eran ciertos, consigue reprimir a muchos cárteles que perturban ambas fronteras. Antes de la publicación del informe, había habido varias acusaciones que relacionaban a Joaquín Guzmán, conocido popularmente como El Chapo, con las autoridades estadounidenses. Sin embargo, en aquel momento no había pruebas que respaldaran las afirmaciones. El Chapo dirigía entonces el cartel de Sinaloa y suministraba alrededor del 80% de la droga en la zona de Chicago. También se dice que tiene una fuerte presencia en ciudades de todo Estados Unidos. Pero El Universal ha sido el primero en publicar lo que podrían ser pruebas de un posible acuerdo de Estados Unidos con el narcotraficante más poderoso del mundo, El Chapo, etiquetado por el Departamento del Tesoro estadounidense. El reportaje de investigación publicado por el Diario Mexicano presentaba algunos documentos judiciales que vinculaban al capo de la droga con las autoridades estadounidenses. El documento judicial, según Insider, contenía testimonios corroborantes de un agente de la DEA y de un funcionario del Departamento de Justicia. Las declaraciones escritas publicadas por el periódico mexicano estaban dirigidas al Tribunal de Distrito de EEUU en Chicago. Las declaraciones estaban relacionadas con la detención de Jesús Vicente Zambada Niebla, conocido como El Vicentillo. El Vicentillo era hijo del líder sinaloense Ismael Zambada, conocido como El Mayo. En aquel momento se sospechaba que el hijo de El Mayo era el coordinador logístico del cártel de Sinaloa. Según las actas judiciales recuperadas por el diario El Universal, un agente de la DEA, Manuel Castañón, declaró ante el Tribunal de Chicago que se reunió con el hijo de El Mayo en un hotel de Ciudad de México y habló con él en nombre de la DEA. El 17 de marzo de 2009 me reuní durante aproximadamente 30 minutos en una habitación de hotel en la Ciudad de México con Vicente Zambada Niebla y otras dos personas, el agente de la DEA David Herrod y una fuente cooperante, la abogada de Sinaloa Loya Castro, con quien había trabajado desde 2005. Yo hablé en nombre de la DEA, decía el comunicado. Pocas horas después de la reunión, El Vicentillo habría sido detenido por las autoridades mexicanas por tráfico de drogas por valor de más de mil millones de dólares. Cuando Castanón, el agente de la DEA, visitó a El Vicentillo en prisión, el miembro de la banda de Sinaloa supuestamente aceptó trabajar con ellos. Citando documentos judiciales, el periódico mexicano informa de que los agentes de la DEA se reunieron con altos cargos de Sinaloa más de 50 veces desde 2000. El Universal también afirma que el oficial de la DEA ofreció retirar ciertos cargos contra miembros del cártel en Estados Unidos, entre otras promesas. Un exfiscal del Departamento de Justicia, Patrick Hean, habría declarado ante el Tribunal de Chicago que el abogado de Sinaloa, Loya Castro, proporcionó información útil sobre algunas operaciones de narcotráfico. El fiscal afirmó que, según la información que obtuvo de los agentes de la DEA, Castro proporcionó información de inteligencia que condujo a la incautación exitosa de cocaína, que pesaba hasta 23 toneladas y otras incautaciones recuperadas de varias organizaciones de narcotraficantes. El abogado sinaloense también les reveló que El Mayo, Zambada, quería que su hijo cooperara con Estados Unidos. Durante el proceso judicial, el abogado de El Vicentillo reiteró a la Corte Federal de Chicago que Castro tenía un acuerdo con los agentes estadounidenses a finales de la década de 1990. El acuerdo incluía que Sinaloa proporcionara al gobierno estadounidense información como almacenes, rutas de la droga, etc., sobre cárteles de la droga rivales. Y para cumplir su parte del supuesto trato, Estados Unidos se desentendería de su caso contra el abogado y permitiría al cártel mexicano llevar a cabo sus operaciones sin impedimentos. El abogado del cártel de Sinaloa añadió que el acuerdo había sido aprobado por altos funcionarios estadounidenses y fiscales federales. Cuando fue extraditado a Chicago en 2010, el hijo del mayor Zambada Niebla debatió que debía quedar exento de detención o enjuiciamiento, ya que proporcionaba activamente información de inteligencia al gobierno de Estados Unidos sobre cárteles mexicanos rivales. El miembro de alto rango del cártel también alegó que la operación Rápido y Furioso formaba parte de un acuerdo para financiar y equipar al cártel de Sinaloa con armas a cambio de información de inteligencia utilizada para acabar con los cárteles rivales, según los documentos judiciales. La operación Rápido y Furioso fue un plan ejecutado por la administración encabezada por Obama para permitir la venta ilegal de armas con la esperanza de poder rastrear a los vendedores y compradores que se cree que están relacionados con los cárteles mexicanos. Una vez que las armas llegaran a manos de miembros de alto rango de los cárteles podrían utilizarse para facilitar su captura. Sin embargo, la operación resultó ser un fracaso. La ATF supervisó la venta ilegal de 2.000 armas, de las que solo se recuperaron 710. La operación está considerada la mayor investigación de tráfico de armas, según Wikipedia. En un informe de Insider, los correos electrónicos filtrados de Stratford, una empresa de seguridad privada de IEUU, presentaban a un diplomático mexicano que afirmaba que parece que IEUU trabajó con el cártel de Sinaloa en un intento de reducir la violencia en México. Sin embargo, el gobierno, en una respuesta oficial a las afirmaciones de Zambada Niebla, negó que se le hubiera prometido inmunidad por sus acciones, pero mantuvo que había material clasificado en relación con el caso. Otro medio de comunicación, Blaze Reports, informó que el documento sobre la supuesta relación entre el gobierno y el cártel de Sinaloa no puede ser divulgado por cuestiones de seguridad nacional. La investigación de El Universal informó que se cree que el acuerdo entre Estados Unidos y el cártel de Sinaloa fue el más cercano entre 2006 y 2012. Este fue el periodo en el que México vivió un repunte de la violencia. Además, fue durante este periodo que el cártel de Sinaloa aumentó significativamente su prominencia. Concluyen el informe afirmando que no está claro si el supuesto acuerdo sigue vigente. Sin embargo, a pesar de los expedientes judiciales y de las afirmaciones del abogado de Zambada Niebla y de la fuente de Stratford, no se ha establecido que el gobierno de Estados Unidos esté apoyando activamente a Sinaloa o que haya apoyado activamente al cártel de Sinaloa o a cualquier otro cártel en el pasado. Podría decirse que la investigación de El Universal junto con los documentos judiciales publicados han mostrado una fuerte correlación entre la prominencia del cártel de Sinaloa y las reuniones periódicas de la DEA con el abogado Top Sinola entre 2005 y 2009. Sin embargo, se trata más bien de una especulación, ya que las afirmaciones no han quedado demostradas. La DEA y otras agencias federales implicadas se han negado a comentar el informe. El agente de la DEA, Castanón, se negó a discutir el caso del abogado de Sinaloa cuando fue contactado por un medio de comunicación. La sede de la DEA también declinó a hacer comentarios sobre el informe. Un exagente de la DEA que supervisó las operaciones en México, David Gaddis, no negó las afirmaciones de que el cártel podría estar jugando con la DEA, pero mantuvo que no había ningún acuerdo entre el dúo. Los efectos de las armas americanas en México. Nunca se insistirá lo suficiente en los peligros de las armas estadounidenses en México. Dado que más del 70% de las armas de fuego incautadas durante los disturbios en México proceden de IEEEU. Quizás sea seguro afirmar que el país habría sido más pacífico si IEEEU hubiera tomado medidas serias contra sus laxas leyes sobre armas. El tráfico de armas de IEEEU. A México ha aumentado el nivel de violencia aterrorizando a las comunidades mexicanas y afectando al crecimiento del país. Como resultado, ciudades mexicanas como Los Cabos, Tijuana y Acapulco han registrado algunas de las tasas de homicidio más altas del planeta. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México especula que más de 2.5 millones de armas han inundado las comunidades mexicanas a través de la frontera sur de Estados Unidos en la última década. Estas armas de fuego han contribuido al aumento de la tasa de homicidios en el país y se han utilizado en algunos de los tiroteos más mortíferos del país, como el tiroteo del cártel de Santa Rosa de Lima. El tiroteo que tuvo lugar en Valle de Santiago fue una brutal guerra territorial entre el infame cártel de Santa Rosa de Lima y el conocido cártel de Jalisco Nueva Generación durante una lucha de poder. Los miembros del cártel de Santa Rosa de Lima atacaron a los miembros de la banda rival y a sus antiguos miembros que desertaron para unirse a sus rivales. Tras someter al cártel rival procedieron a disparar a los cadáveres de los miembros de su banda rival para asegurarse de que estaban muertos. Después irrumpieron en los garajes cercanos a la caza de otros miembros del cártel enemigo y huyeron de la zona al no encontrar a ninguno. Sin embargo era sólo cuestión de tiempo que el otrora poderoso cártel de Santa Rosa de Lima se convirtiera en una sombra de sí mismo. La guerra territorial entre ellos y el cártel Jalisco Nueva Generación les costó una gran cantidad de territorio. Posteriormente empezaron a perder poder en muchos de los territorios que antes dominaban. La captura de José El Maso Ortiz líder del cártel de Santa Rosa de Lima supuso el fin del cártel. Se dice que muchos de sus soldados murieron, fueron detenidos o desertaron a cárteles rivales como el cártel Jalisco Nueva Generación también conocido como CJNG. El CJNG pronto se convirtió en la comidilla de la ciudad y fue considerado la organización criminal más peligrosa de México a partir de 2020. El cártel fue el responsable de uno de los tiroteos más sangrientos entre cárteles de la droga y el gobierno que ha vivido el país. El tiroteo dejó al menos 42 miembros del cártel de la droga muertos, con un policía federal muerto y otro herido. El sangriento tiroteo comenzó después de que las fuerzas de seguridad mexicanas fueran alertadas de la invasión de un rancho. Al llegar al lugar recibieron fuego intenso de un grupo de hombres armados, respondieron al fuego y solicitaron apoyo aéreo que desempeñó un papel fundamental en el abatimiento de los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Durante el tiroteo, las fuerzas de seguridad mexicanas mataron a 42 presuntos miembros del cártel e hirieron a uno, por lo que el número de muertos es uno de los más elevados en mucho tiempo. Capturaron a tres presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y recuperaron un lanzagranadas y 39 pistolas de distintos calibres. Sin embargo, en el tiroteo de Sabino Gordo se encontraron más armas. En 2000 dos camiones lenos de pistoleros con fusiles de asalto irrumpieron en el bar Sabino Gordo de Monterrey y abrieron fuego contra el abarrotado local nocturno. Las armas de gran potencia utilizadas en el tiroteo demostraron que la operación fue llevada a cabo por un cártel de la droga. Por el lugar donde se produjo el tiroteo, se cree que el cártel de los Zetas o el cártel del Golfo estuvieron detrás del ataque. Según los informes, ambas bandas tienen una fuerte presencia en la tercera ciudad más grande del país. Además, las dos bandas aún no han superado su división. La masacre del club de Striptease dejó unos 20 muertos, 18 de los cuales trabajaban en el bar, lo que llevó a las autoridades a creer que el tiroteo no fue aleatorio y que las víctimas eran un objetivo específico. El gobierno describió el tiroteo como el peor asesinato masivo en la ciudad del norte de México. Wall Street Journal informó de que los pistoleros que abrieron fuego en el bar eran miembros del cártel del Golfo. Su objetivo era interrumpir las operaciones de los Zetas que al parecer vendían cocaína en el bar. El portavoz de seguridad del estado donde se produjo el tiroteo confirmó las afirmaciones de que el bar era el centro de distribución de droga al por menor. También añadió que se recuperaron algunas bolsas de cocaína del lugar tras el tiroteo y que los empleados eran el objetivo específico. La comunidad tuvo la desgracia de verse envuelta en la rivalidad. Sin embargo, esta no fue la única vez que los Zetas causaron estragos en la comunidad de Monterrey. Apenas un mes después del incidente, los Zetas incendiaron un casino en Monterrey. Según los informes, el casino pertenecía a una organización rival. Para infundir miedo en los corazones de los propietarios, el temido cártel prendió fuego al casino. Las imágenes de videovigilancia mostraron a miembros armados de la banda de los Zetas descendiendo de sus vehículos antes de abrir fuego contra el casino royal. Cuando estaban a punto de marcharse, llenaron de gasolina las entradas del casino, dejando a más de 35 personas atrapadas durante varias horas. El ataque al casino dejó más de una docena de heridos y acabó con la vida de 52 personas, entre ellas una mujer embarazada. El incendio provocado desbancó al tiroteo de Sabino Gordo como el más mortífero de Monterrey. El tiroteo del casino se convirtió entonces en el ataque más violento de la historia de Monterrey y uno de los más sangrientos que ha vivido el estado de Nuevo León. El tiroteo más mortífero más reciente en México fue el intercambio de disparos que se produjo entre las fuerzas de seguridad mexicanas y los miembros del cártel de Sinaloa durante la detención de Ovidio Guzmán, hijo del infame líder del cártel de la droga, Joaquín Guzmán Loera, más conocido como El Chapo. El tiroteo se produjo en el aeropuerto internacional de Culiacán, donde estaba siendo trasladado a Ciudad de México. El Chapo, de 32 años, está acusado de dirigir una facción del despiadado cártel de Sinaloa de su padre. Según los informes, ya en su adolescencia participó en los negocios de su padre. Estados Unidos cree que controla hasta 11 laboratorios de metanfetamina en Sinaloa y que produce hasta 5.000 libras de droga al mes. También recibieron información de que Guzmán López autorizó la muerte de informantes, de un narcotraficante y de un popular cantante mexicano que se negó a actuar en su boda. Los miembros del cártel asaltaron el aeropuerto empuñando armas y dispararon contra aviones del ejército. Los desesperados miembros del cártel iban equipados con ametralladoras del calibre 50, una bala lo bastante potente como para atravesar blindados y vehículos acorazados. Ese día se cancelaron varios vuelos y dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana se vieron obligados a realizar aterrizajes de emergencia tras ser alcanzados por decididos miembros del cártel de Sinaloa que querían impedir el transporte del hijo de El Chapo. Más de 100 vuelos fueron cancelados en los tres aeropuertos cercanos a la zona. En el ataque murieron al menos 29 personas, entre ellas 10 soldados del ejército mexicano. Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, fue finalmente trasladado a Ciudad de México en helicóptero, donde fue llevado a un sistema federal de máxima seguridad. Un tribunal federal de México ha suspendido la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos hasta que responda por sus crímenes. El hijo mayor del Chapo se encuentra ahora recluido en la prisión federal de máxima seguridad del altiplano, la misma cárcel mexicana de la que se fugó su padre utilizando una motocicleta. Si te ha gustado este vídeo sobre cómo policías corruptos venden armas a los cárteles mexicanos, seguro que te encantará el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo.